Bueno, ahora vamos a tocar un tema mío, que se llama ilusiones, ya les voy a decir por qué, y bueno, a ver qué les parece. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Unavance cubana de Mario Ruiz para Melcol. Bueno, traje aquí un un aparatito un aparatito de barro de rumbo aprovechando vamos a tocar esta danzita la música de Mario Pisa Mejol, que es un compositor de la Cruzado, no muy conocido pero es grandioso, a mi me encanta tiene una música muy amplia compuesta de muchísima música entonces bueno, esta pieza es de un libro que son las danzas jugadas de Mario Pisa Mejol ojalá busquen por ahí a lo mejor su música que se entere un poco de su música es un excelente compositor entonces esta se llama Viejos Recuerdos que se entere un poco de su música 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!